después de esta no estamos corajos, si tiene novio hoy pone los cachos, pero matamos esa curiosidad dile la verdad, que eso menos te valora y que quieres terminar imposible si después de esta no estamos corajos, si tiene novio hoy pone los cachos, pero matamos esa curiosidad imposible si después de esta no estamos corajos, si tiene novio hoy pone los cachos, pero matamos esa curiosidad imposible si después de esta no estamos corajos, si tiene novio hoy pone los cachos, pero matamos esa curiosidad gracias